Música Los desafíos que hemos encontrado son maleza en todas las fincas de acá. No hemos podido, hemos tratado de la manera con algunos productos, pero tampoco, pues ya vino el alión y el alión vino a arreglar todo lo que no habían hecho ninguno. El alión es el que hizo todo el trabajo que nunca lo habíamos hecho y la duración que tiene el alión son 90 días de control, o sea, los olvidamos un poco de maleza. Debemos de tener hasta tres meses y medio para que nosotros resulte lo que estamos haciendo con alión, que lo que estamos haciendo costee por todo lo que se ha gastado en otras cosas. Con alión, pues nada más tenemos quizás al año una aplicación bien hecha y sí, salimos, salimos bien. La planta como que se mantiene más limpia, sin malezas, hasta la planta es diferente. Todos los de Valle, pues siempre han venido y nos han indicado más que todo cómo se debe de aplicar. Sí le apuesto a que con alión sería lo más práctico, lo más rápido que se puede hacer. Porque también como le platico, nosotros pudimos hacer tantas cosas, pero nunca llegamos al control que está ahorita. La planta como que está ahorita, lo más rápido que está ahorita, lo más rápido que está ahorita.